hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal cómo hacer el día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en esta era digital para los usuarios de la tecnología el cual será cómo solucionar las rayas o líneas en las impresiones si te interesa este tema no perdamos más tiempo y comencemos cuando tus impresiones presentan rayas o líneas es probable que los inyectores del cabezal de impresión estén obstruidos el procedimiento que debe seguirse para limpiar los cabezales de impresión es el siguiente haremos una limpieza pues abra la ventana de configuración del controlador de impresora cuando se abra el cuadro de diálogo limpieza de los cabezales seleccione el grupo de tintas para el que desea llevar a cabo la limpieza haga clic en elementos iniciales de revisión para mostrar los elementos que es preciso comprobar antes de ejecutar la limpieza ahora realiza la limpieza como lo hacemos pues asegúrate de que el equipo esté encendido y haz clic en ejecutar comenzará la limpieza de los cabezales de impresión ahora finaliza la limpieza tras el mensaje de configuración se abrirá otro cuadro de diálogo que prueba los inyectores comprueba los resultados y pues para comprobar si la calidad de impresión ha mejorado haz clic en imprimir patrón de prueba para cancelar el proceso de comprobación solamente debes hacer clic en cancelar si la limpieza de los cabezales de impresión no soluciona el problema vuelve a limpiarlos el procedimiento de limpieza consume una pequeña cantidad de tinta si limpia con frecuencia los cabezales de impresión la impresora se quedará sin tinta rápidamente por lo tanto la limpieza sólo se deberá llevar a cabo cuando sea realmente necesario el procedimiento de limpieza a fondo es más minucioso que el de limpieza lleva a cabo la limpieza a fondo cuando después de dos intentos de limpieza no resuelva el problema de los cabezales de impresión para ello abrir la ventana de configuración del controlador de impresora y haz clic en limpieza a fondo ahora bien cuando se abra el cuadro de diálogo limpieza a fondo selecciona el grupo de tintas para el que deseas llevar a cabo la limpieza a fondo haz clic en elementos iniciales de revisión para mostrar los elementos que es preciso comprobar antes de ejecutar esta limpieza de fondo ejecuta la limpieza de fondo y asegúrate de que el equipo esté encendido y solamente debes hacer clic en ejecutar en aceptar cuando aparezca el mensaje de confirmación comenzará la limpieza a fondo de los cabezales de impresión ahora finaliza la limpieza de fondo ya que tras el mensaje de confirmación se abrirá el cuadro de diálogo pruebas de los inyectores pues comprueba los resultados para comprobar si la calidad de impresión ha mejorado ahora solamente haz clic en imprimir patrón de prueba para cancelar el proceso de comprobación haces clic en cancelar y listo bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo y si este vídeo fue de gran utilidad para ti no olvides regalarnos un like suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima